La policía de la isla de Ometepe ha capturado al campesino Natanael Álvarez, a quien le atribuye el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. No obstante, hay quienes consideran que esto es una represalia política. Y la abogada se hizo presente para ver cuáles eran las causales y no le permitieron defensa a Natanael. La abogada la sentenciaron diciéndole que si hubiera seguido el caso, pues iba a salir muy perjudicada. En el caso de Natanael, a él los mismos policías lo tienen retenido en Rivas. Hasta el día de hoy se conocía su defención en la agenda de Rivas, del departamento de Rivas, y a él le dijeron que a través de la abogada supimos esta información y a él le comentaron a la policía que se iba a ocurrir en la cárcel. Ruiz recordó que el campesino formó parte de las acciones cívicas del pueblo de Nicaragua en 2018, donde demandó justicia, libertad y democracia para la nación. La causa, que inventan la detención, es simplemente el hecho de ser opositor, de estar en una marcha en contra del canal y estar en una marcha en defensa de la democracia y en defensa de la justicia. Ese es el gran delito que se ve el reino de Ortega en cada uno de los nicaragüenses que nos oponemos a ese sistema. Esa es una de las causas. Él era miembro del movimiento campesino, participó en las protestas del 2018, Henry. Aquí siempre estuvo, siempre la familia, incluso la población de Los Ángeles ha estado presente en las marchas, en todo el proceso de las marchas que se comenzaron en contra del sistema orteguista, hasta el 18 de abril, que nos incorporamos más de lleno a esta lucha en defensa de nuestra democracia. Marcos Medina, Noticias 12.